Y mucha atención porque esta es una noticia de interés. Para este año se podrán retomar audiencias con la Corte Internacional de Justicia de la Haya. Colombia podrá enfrentarse a dos demandas de Nicaragua. Una de ellas pretende la ampliación de su plataforma continental, acercándose más al territorio nacional. Conoció a través de un medio nacional que para ese año 2021 se podría estar retomando nuevamente audiencias entre el gobierno nacional y nicaragüense por la disputa territorial y delimitación marítima entre las dos repúblicas. La primera es una que ellos presentaron por supuesta violación de sus derechos, que en el fondo es una demanda por el supuesto incumplimiento de la sentencia en el año 2012, alegando que Colombia ha limitado sus derechos y que ha ejercido sus propios derechos de forma irregular. En la segunda demanda, el gobierno nicaragüense solicita que la Corte declare que Nicaragua tiene una plataforma continental extendida que va mucho más allá de sus 200 millas y que prácticamente invade parte de la plataforma continental que tiene Colombia en el Caribe. Se espera que el caso se presente en audiencias en el curso del año. De acuerdo con el agente en defensa de Colombia en La Haya, en ambos casos se tienen argumentos sólidos y serios para combatir las pretensiones de Nicaragua, lo que alerta a la población insular es la presunta ausencia de arraizales en la defensa de estos casos, según lo informado a este medio periodístico. Sin embargo, Teleislas News estará al tanto al seguimiento de esta noticia.